Muchos años usando exclusivamente portátiles Windows, no me he comprado jamás un MacBook. Y como los usuarios parece que tenemos claro que nos gustan pantallas grandes, mucho más grandes que las 13 pulgadas, tenía que probar este nuevo MacBook Air de mayor tamaño. Ver qué me estaba perdiendo. Bonito, delgado, con chip de Apple. Me planteo incluso cambiar de Windows. Pues tiene cosas buenas y malas. Empezamos por lo bueno, muy bueno de hecho, y es que tiene una autonomía espectacular, no tiene rival. Os doy algunas cifras. LG Gram 17, 8 horas de pantalla, de autonomía. MateBook 16, 8 horas de pantalla, aunque Huawei parece que ha desaparecido en portátiles. Galaxy Book 3 Pro, un precio similar a este, 6 horas de pantalla. HP Spectre X 360, 6 horas de pantalla. MacBook Air 15 pulgadas, 12 horas de pantalla. Prácticamente el 50% más de casi todos los dispositivos que te he comentado, incluso el 100% extra. Es espectacular. Suelo usar unas 5 horas y media de pantalla, o 6 horas de pantalla al día. Y por tanto, en un portátil Windows con 8 horas, pues podía pasar del día sin problemas. Pero con 12 horas, llego hasta incluso el segundo día completo y llego al tercer día pudiendo usar el MacBook. Esto es gracias a muchas cosas. Integración del sistema operativo, pero sobre todo del chip M.2 de Apple, del cual vamos a seguir hablando en este vídeo. El segundo apartado que me encanta es precisamente el touchpad. Y sí, ya sé que hay muchos portátiles y marcas que se han inspirado en esos touchpads enormes que puso de moda Apple con sus MacBook, pero sigue habiendo detalles muy diferenciales. Y es que si bien esos touchpads de los Galaxy Book, por ejemplo, son enormes, son gigantes, es verdad que no toda la superficie es clicable. Os pido que hagáis una prueba. Ir a vuestro touchpad del portátil y ver si toda la superficie se puede clicar, sobre todo la parte superior. Forzar un poco. ¿Es clicable toda la superficie? Si no lo es, es muy común en portátiles, sobre todo en portátiles Windows, que podamos ver. Incluso de gama alta como los Galaxy Book 3 Pro. Esto es algo que no pasa en los MacBook Air, al menos en este de 15 pulgadas, aunque tampoco pasaba en el de 13 pulgadas. Toda la superficie es clicable al mismo nivel. No hay nada extraño, todo es súper sensible. El tercer apartado es clave también para mí en mi día a día y es el ruido y el calentamiento. ¿Ruido? Ninguno. No hay ruido y es que no tiene refrigeración activa mediante un ventilador. Eso hace que en ningún momento suene este producto. No hay nada interno que haga ese ruido. Es increíble no tener ruido. Es algo que realmente te acostumbras a los 10 segundos de empezar a probarlo. Y a nivel de calentamiento, con 40 grados en Madrid, lo he podido probar en las peores condiciones posibles y no he tenido más problemas que tendría en otro tipo de producto de este tamaño, de este grosor en Windows. De hecho te diría que mejora ese rendimiento, ese calor que puedes prenderse en otro portátil Windows. Y el cuarto apartado, aunque aquí te voy a decir que no es único y no voy a decir que sea el mejor, en los tres apartados anteriores seguramente es el mejor, es el diseño. Y sí, ya lo sabemos, Apple es igual a diseños exquisitos de la máxima calidad. No podíamos tampoco esperar otra cosa por el precio. Pero es que cumple, cumple en todo. Cumple en el touchpad, en el teclado, en el diseño, en estos diferentes colores que hay, en la solidez, en cómo se siente al tocarlo, al levantarlo. El peso está muy bien logrado. Pero, siendo ligero, siendo muy, muy delgado para ser 15 pulgadas, es espectacular, es de lo más delgado que hay, sin llevar a extremos como el LG Gram, que es aún incluso más ligero que este MacBook Air 15, pero se empieza a sentir un tanto plasticoso, algo no demasiado premium. Si bien es cierto que marcas como Dell, con sus Dell XPS 13, me han encantado, sinceramente, y me cuesta mucho decidirme entre uno y otro. El mejor precio de este MacBook Air 15 pulgadas M2 lo vas a encontrar en nuestro canal de Telegram, de Betachoyos. Y vamos ahora ya con las partes malas. Y es verdad que no es tan fácil encontrarle un punto negativo, pero hay uno, el que vais a ver al final, que marca la diferencia. En primer lugar, el notch. Y sí, podéis decirme, bueno, pero eso se pasa cuando llevas unas horas usándolo, se olvida. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero para mí no tiene mucho sentido tener notch en los MacBook. ¿Tiene sentido en los iPhone? Bueno, podría tener sentido con ese Face ID, ningún otro móvil tiene ese desbloqueo facial tan completo y real. No es la mejor solución, aunque crea marca y crea efecto Apple. Han querido llevar ese notch al MacBook, pero el MacBook tiene Touch ID. No tiene ese Face ID. Y la cámara, pues no deja de ser al mismo nivel que otras cámaras de otros portátiles Windows sin notch. Esto hace que para mí el notch sea una mala solución visual y que modelos como el DXPS 13 que os comentaba, o modelos como el Lenovo Yoga Slim Legend, pues realmente tengan mejores soluciones con bórderes mucho más amplios, sin tener ahí una ceja en medio que no convence, que rompe la estética. Y el segundo apartado clave. Posiblemente negativo según cómo lo miremos, está claro que es el precio y las especificaciones que nos ofrecen por él. Aclaración. Este es un portátil, y Apple lo tiene muy claro, para ofimática y navegación. El portátil que no es para jugar, el portátil que no es para edición de vídeo. Para jugar, Apple todavía no tiene nada, pero para edición de vídeo tienes los MacBook Pro de 14, de 13 o de 16 pulgadas. Es un portátil para el día a día. Eso tenerlo claro. 1.585 euros, la versión de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de SSD. Un SSD que, por cierto, en las pruebas que he hecho, no es de lo más rápido que hay, ni mucho menos. Ojo al dato. Un precio elevado para esas especificaciones. Si queremos subir a 16 GB de RAM y a 512 GB de SSD, nos tenemos que ir prácticamente a los 2.000 eurazos. Es un Ultrabook, entonces, caro, este MacBook Air 15. Sí y no. Si lo comparamos con Samsung, con sus Galaxy Book 3 Pro y 3 Pro 360. No con el Ultra, porque eso compite con los MacBook Pro. Si lo comparamos con la, parece que ausente Huawei, con sus Matebook X Pro o Matebook 16S. Si lo comparamos con Dell XPS 15. Las referencias de ese tipo de portátil para ofimática y navegación de gama altísima. Tienen precios muy similares. No es algo exclusivo de Apple. Compite con lo mejor de lo mejor. Y si quieres poder tener lo mejor de lo mejor en este gran tamaño. Con, además, bastante RAM y suficiente SSD. Pues 2.000 euros son los que te vas a tener que gastar en muchos de los portátiles. Es verdad, Apple no baja de precio tanto como los Samsung o los Huawei. Y ahí, pues evidentemente, las diferencias van a ser evidentes. ¿Cuál es el problema? El problema es que es un tipo de producto de muy élite. De gente que realmente quiera la máxima calidad en la mayor tamaño de pantalla. Y que además, si quieres ir a 2.000 euros, pues realmente vas a poder tener ahí esas especificaciones de RAM y de SSD que quieres. Pero, en este caso, en estos precios seguramente te salga más a cuenta ir a por un producto con el que también vayas a poder jugar o con el que también vayas a poder editar vídeo. Y es que este MacBook Air con Premiere Pro, pues está al nivel de lo que podemos esperar de gráficas integradas de Intel. No está mucho mejor. Eso sí, con pruebas en Premiere Pro. Seguramente en Final Cut Pro, al ser un software de Apple, va a funcionar mejor. No digo que no. Pero no vas a poder jugar ni vas a poder editar vídeos a un nivel realmente potente. Y por 2.000 euros encontramos cosas muy interesantes. Encontramos, por ejemplo, a este HP Envy 16 con la misma configuración, incluso más configuración de SSD, pero ya con gráfica RTX 3050. Que sí, que vas a perder delgadez, que vas a perder seguramente, vas a tener bastante más peso, pero vas a poder hacer más cosas. Vas a poder jugar o vas a poder editar vídeo de forma bastante más profesional, si eres YouTuber, por ejemplo. Y ahí Apple, la única opción que nos ofrece es subir a un MacBook Pro que está por encima de esos 2.500, 2.600, 2.700 euros. Si te quieres ir a 16 pulgadas ya te vas por encima de los 3.000 eurazos. Si quieres lo mejor de lo mejor en un Ultrabook de 15 pulgadas, quizás esta sea tu mejor opción. Pero si no, estas alternativas Windows son incluso más interesantes. ¡Hasta el próximo vídeo!